Atención, un proyecto que permitiría el voto a militares y policías activos fue erradicado en el Congreso. Les presentamos las dos caras de la moneda. ¿Cree usted que un integrante de la fuerza pública podría votar en Colombia? Bienvenidas todas las discusiones, pero personalmente prefiero a los militares no involucrados en temas políticos. Creo que la tradición del país reciente así lo pide y yo creo que mejor dejarlos a ellos con las funciones que tienen. Para el senador Edgar Palacio, la fuerza pública goza de aprecio de la comunidad y es a ellos a quien confiamos la seguridad. Entonces, ¿por qué no confiarles o entregarles el derecho a que puedan votar? Así está contemplado en un proyecto de ley que ya hace curso en el Senado de la República. Que ellos vayan como todos los funcionarios a ejercer su derecho al voto, puedan participar en elecciones de tipo nacional. Esto implicaría Senado de la República y Presidencia de la República. La fuerza pública no podrá ni volverse movimiento político, ni politizarse, ni ideologizarse. Para senadores de otras corrientes políticas, esto es algo que no debería prosperar, pues Colombia, por tradición, ha tenido a sus integrantes de la fuerza pública ajenos a tomar partido. No estoy de acuerdo, la cultura política del país no es esa. Por el contrario, nosotros hemos aguardado la fuerza pública para excluirla de los debates políticos y eso ha sido bueno para el país. Por tratarse de un proyecto de reforma constitucional, entrará a ser debatido en la Comisión Primera del Senado durante ocho debates. En el mundo, los integrantes de la fuerza pública de los países más desarrollados votan. En Colombia, la prohibición del voto está desde el gobierno de Enrique Olaya Herrera en 1930 y quedó incorporado en la Constitución Política de Colombia desde 1945.